¿Qué es la que? Mi nombre es Julio, es lo que es el CNPI, ahora yo tengo otros videos por internet y hoy les voy a estar hablando de información nueva de Black Ops 2 Zombie que si no han chequeado mis otros videos en los que hablo de información de Black Ops 2 también entonces yo quiero chequear antes de este para que estén más informados pero si, hoy les voy a estar hablando de la foto nueva de Twitter, de Treyarch que son los que hicieron este juego, o están haciendo este juego cambiaron su foto hace como 4 o 3 días creo que es y cambiaron su foto para esto que si pueden ver, esto es una foto de zombies y más específicamente, se ve como un emblem de zombies así que eso abre las puertas a muchas cosas abre la posibilidad a que se pueda hacer prestige en zombies que tú puedas subir de level en zombies y eso cambia el juego por completo no va a ser tan solo llegar al round 50 y después guillarte, estar en el top del leaderboard sería subir y varias cosas que se pudieran hacer con eso y esto es una posibilidad porque como todos sabemos el zombie va a ser con el sistema de multiplayer en el cual si alguien se cae se va a poder hacer host migration y se continúa el juego no se va a caer y se va a echar de juego va a seguir el juego pero si, si esto es cierto que vamos a poder hacer prestige en zombie va a haber de que yo creo que hasta más gente jugando zombies que multiplayer de que esto lo cambia por completo como dije se van a poder hacer tantas cosas y tantas preguntas que yo tengo como que si se puede este si necesitas estar en un cierto level para tener ciertas pistolas si la caja solamente te dan las pistolas que tienes depende del level si los zombies son más fuertes depende de que prestige eres y depende de que level eres pero nada quiero saber la opinión de ustedes quiero saber que piensan sobre este tema sobre esta foto y si tienen otras cosas en mente pero nada espero que les haya gustado el video y díganme lo que opinan hasta el próximo video chequeamos si te gustó este video asegúrate de darle like y favor dos videos que tal vez no has visto el de la derecha es el video que puse ayer que estoy celebrando que al fin me dieron partnership y si quieres chicar mi canal y eso chequeado este y también el video de la izquierda que es un poema que hice sobre Black Ops 2 que espero que les guste y nada si no lo han hecho todavía suscríbete a mi canal y dame like en Facebook que está ahí y en el description hasta el próximo video chequeado vayoya